Bienvenido una vez más a este canal. En esta ocasión te quiero mostrar una aplicación que sirve para comparar equipos, cámaras, procesadores, tarjetas gráficas y otros equipos. No es necesario descargar una aplicación que en este caso se llama Versus, que está disponible para Android. Voy a mostrar directamente la página web porque me parece que me da más información. Por ejemplo, vamos a suponer que no estamos decididos entre comprar el LG K8 o el Motorola E5 Play. Así que vamos a entrar a la página de Versus y ahí vamos a ingresar primero, en este caso el LG K8 2018 versus Moto E5 Play. Vamos a apretar en listo o en intro o en enter como tengan en su teclado. Y vemos que lo primero que nos muestra la pantalla del navegador, al lado izquierdo el K8 y al otro lado el equipo comparado el Motorola E5. En este caso la comparativa lo gana el Motorola E5 Play. Y debajo vemos las razones por qué gana el Motorola E5 Play. Porque tiene mejor batería, con más capacidad, el procesador es un poquito más rápido, el tamaño de la pantalla un poco más grande. Esto es importante porque dice que las descargas los hace a 300 Mbps a diferencia del K8 de 150. Tiene un escáner de huellas dactilares para desbloquear y tiene dos micrófonos en lugar de uno. Y si seguimos desplazando tenemos más detalles. Si te gustó ponle un me gusta y si te parece que es una información buena sentite en libertad de compartirlo con tus amigos que a ellos también le pueden servir como a vos. Hasta la próxima. Chau. Chau.